Quasar TV, las noticias de Michoacán Bajo los efectos de sustancias tóxicas, conducía el chofer de la pipa cuando se impactó contra la caseta de San Ángel Surumucapio en Michoacán y que costó la vida de 7 personas y lesiones a más de 6, confirmó el procurador estatal Plácido Torres Pineda. Dijo que presumiblemente Luis Raúl Ortiz Villate, de 28 años, conductor de la pipa, había ingerido alguna sustancia tóxica. Se le preguntó qué sustancias se detectó en el organismo de Ortiz Villate y dijo no saber con precisión el tipo de nervante. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. La defensa de Luis Raúl Ortiz Villate, acusado de homicidio culposo y conductor de la pipa que dio muerte a 7 personas el pasado jueves en la caseta de San Ángel Surumucapio, solicitó la ampliación de término constitucional. El próximo viernes, a las 15 horas, jueza cuarto penal de Uruapan resolverá la situación jurídica. Pero sí, efectivamente, la defensa particular solicitó la duplicidad del término constitucional, el cual vence el próximo viernes a las 3 de la tarde. Este martes, Ortiz Villate rindió declaración preparatoria en la Cama 6 del Hospital General de Uruapan. El inculpado negó ser responsable de los hechos que se le imputan. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV. Contingentes de la CENTE, procedentes de todas las regiones de Michoacán, se manifestaron afuera de casa de gobierno en Morelia y de ahí partieron en una marcha hacia el centro histórico para rendir homenaje a los cinco profesores fallecidos el pasado 13 de junio en la caseta de San Ángel Surumucapio. Nos encontramos de luto porque son cinco compañeros caídos de nuestra región, cinco compañeros caídos en la lucha el pasado. Los maestros también exigieron la derogación de la reforma educativa. Demandaron la concreción de acuerdos firmados con el gobierno estatal donde se comprometen recursos para programas de apoyo a la educación. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. En la Universidad Vasco de Quiroga, Financiera Educativa de México puede hacer tu sueño realidad. Estudia una licenciatura o un posgrado. Se financian hasta 280 mil pesos a una tasa fija de interés del 13.9% anual. Pide informes al 01-800-200-215 o visitanos en www.universitariosnafin.com. Informó Elena Cintora. La Procuraduría de Justicia de Michoacán no ha recibido denuncia penales en torno al accidente de la pipa que arrolló y mató a siete personas el pasado 13 de junio, informó el procurador Plácido Torres Pineda. Como se sabe, el saldo fue de siete muertos, seis lesionados y 35 vehículos dañados, además de la caseta de peaje. Estamos esperando las denuncias para consignar por daño las cosas, porque eso es necesaria. Plácido Torres explicó que la negativa de los involucrados a presentarse a declarar, pese a que han sido requeridos por la autoridad, es la principal causa de que no haya otras denuncias. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Los docentes que resultaron lesionados el pasado jueves tras ser arrollidos por una pipa cargada con chapopote, en la caseta de San Ángel Surumucapio, se recuperan satisfactoriamente. El estado de salud de la profesora Irene Constantino, quien llegó, está grave y evoluciona con éxito. Ha sido atendida con las máximas potencialidades de la ciencia y del apoyo de las condiciones humanas de nuestros compañeros y va en franca recuperación. Reiteró que los deudos y lesionados tendrán apoyo del sindicato, pero no dijo si les darán las plazas de sus familiares fallecidos. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Hay presencia de gente ajena en la Universidad Michoacana, en las casas del estudiante, reconoció Salvador Jara Guerrero, rector de la máxima casa de estudios en la entidad. Había lugares en donde había gente viviendo, recibiendo subsidios que no eran estudiantes, pero... El rector Jara señaló que estos casos aún no están contabilizados, aunque podría ser varios cientos. Dijo que no hay cifras aún porque el proceso de incorporación al Reglamento para Albergues Estudiantiles, aprobado a fines del 2012, se aplica solo en algunas casas. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. A solo unas semanas de que termine el ciclo escolar 2012-2013, maestros adheridos a la CENTE en Michoacán retornaron a las aulas después de 54 días de paro en escuelas de nivel básico. El líder magisterial prometió reponer clases después de las clausuras escolares, si así lo acuerden maestros y padres de familia. Levantamos el plantón en la madrugada del domingo y a indicación después de esta actividad es regresar a las clases. Alumnos de nivel básico del Estado estarían en riesgo de no concluir sus programas educativos, en caso de que sus maestros no acuerden en los centros escolares, implementar jornadas extraordinarias una vez cerrado el ciclo lectivo. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. La Universidad Michoacana tiene un preregistro de 18 mil jóvenes para el próximo ciclo escolar 2013-2014, de los cuales entre 11 mil y 13 mil 500 están en condiciones de concursar por un espacio, pero sí quedarían no más de 11 mil 650. Sin embargo, no se documentarán ingresos irregulares, anticipó el rector Salvador Jara. No estamos ya aceptando estudiantes que no realicen los trámites que por ley acuerda el Consejo Universitario. La certificación de los procesos de inscripción y reinscripción, así como de otros nueve procesos administrativos, garantiza transparencia y equidad en el ingreso de alumnos, dijo el rector. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Recursos por más de 13 millones de pesos fueron liberados a Michoacán para las tareas de implementación del nuevo sistema de justicia penal. Ya se bajaron los recursos, ya se aprobaron los proyectos, se están trabajando y ahora estamos en un análisis para ver qué más nos falta de recursos. La Secretaría Técnica del Consejo Implementador Federal informó que se gestionarán nuevos recursos ante instancias internacionales para capacitación y profesionalización de los operadores jurídicos. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Recursos para apoyar la educación, útiles escolares, uniformes y calzado comprometió el gobierno de Michoacán en la minuta firmada con la CENTE. Ello motivó el levantamiento del paro educativo. Uniformes para 50 municipios, calzado para 30 municipios, útiles escolares para todos los estudiantes del nivel de educación básica. El líder de la sección 18 de la CENTE admitió que tras la firma de acuerdo también se levantó el plantón en el centro de Morelia. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.